estilos soy leal como estamos hoy estoy poniendo shit rock trabajo es trabajo work is work tarimbaraboom tarimbaraboom ahora work is work así está la cosa like, share, and subscribe estilo sueleal si rock oh no sueleal, quality si rock bye well first, right now, waiting for smoke break waiting for the pizza waiting for the pizza waiting for the Hawaiian pizza